Son normas religiosas, son todas normas morales de costumbre en tanto religión. La mayoría de las normas jurídicas. La mayoría de las guerras se hicieron durante siglos en nombre de la religión. La mayoría de las medidas políticas que no pueden ser implementadas, ley del aborto, por ejemplo, han sido por cuestiones religiosas. La mayoría de las pibas que mueren por abortos ilegales mueren precisamente porque no tienen dinero para hacerlo de otra manera. Y por una cuestión religiosa se siguen muriendo. La mayoría de las violaciones que ocurren son por cultura religiosa. La mayoría de los estados totalitarios son estados religiosos. La mayoría de las medidas económicas que son de derecha son con fundamentos religiosos. O sea, si te parece que la religión mata a poca gente. Y eso es conocida la frase de Marx que es el opio de los pueblos. O sea, es el entretenimiento televisivo que había cuando no había televisión, digamos. Adorar a cosas que no existen por desconocimiento científico. O sea, es una ambulancia con alguna urgencia. O sea, si fuera un patrullero te diría que se les está enfriando la pizza. Pero... Muy bueno. Pero es una ambulancia. No. O sea, en todos los contextos sociales todas las normas culturales se vuelven jurídicas. Entonces, cuando pensás la vida de los continentes de Occidente y de Oriente, estás pensando religiones. Y esas medidas son siempre represivas. Son represivas a nivel sexual, son represivas a nivel económico. Cuando te dicen el reino de los cielos está en los cielos, acá qué haces, te cagás de hambre. Claro. O el tema del matrimonio. Es una institución pensada de forma jerárquica, con una cabeza, ¿me entendés? Hay alguien que manda y que manda sobre tu libre albedrío, aparte. Sobre tu opción de elegir. Si vos preguntás en una escuela por qué hay un sistema de educación donde hay un solo profesor o una sola profesora y todos los demás se están obedeciendo, tenés una normativa jurídica ahí muy parecida a la de la iglesia. Tenés un cura hablando y todos los demás sentados. No es que están sentados en forma circular, todos a la misma altura. Sino que ya el sistema educativo está pensado de forma religiosa. Obviamente que te genera autoridad tener conocimiento empírico y científico sobre quien no lo tiene. Te genera autoridad en rigor de que un argumento que vos des es más válido que otro. Pero si estamos hablando de culturas, vos ponés un profesor de alemán en una fiesta de cumbia y el ignorante es él. Claro. O sea que eso de... Se me da mito que estés. Exacto. O sea que eso del conocimiento y los valores cambian en base a las costumbres. Si reconoces que los conocimientos y valores cambian en base a las costumbres, podés reconocer que un asesinato en la guerra es condecorado y un asesinato en la calle es penado jurídicamente. Ahora, cuando vos tenés dos derechos en pugna, una persona que está robando para comer y una persona que lo mata para no ser robado, me parece que tu derecho a la propiedad privada está limitando el derecho a la vida. Y digo, no sé cuál es más importante según tu criterio. La vida. Bueno, ahí está. Son dos derechos en pugna y hay un exceso de fuerza sobre una situación de transgresión, sobre una norma establecida por gente que a todo le puso nombre y propiedad de alguien. En ese sentido, las religiones matan gente. Bueno, vas a hacer un libro con todo. Vos me pediste que te lo explique, me pediste que te lo explique, te lo explique. En el entallado, sí, sí, en el... Te lo explique.